Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo con estas Pimax Cristal, bienvenidos a un nuevo vídeo en VR y hoy vamos a hacer lo que estáis viendo ya de fondo, vamos a estrenar el último DLC de Assetto Corsa Competicione Nürburgring nos la F y encima, ¿por qué no? de noche, a ver qué sensaciones nos da, pero antes vamos a hablar de un par de cosillas y la primera es que la semana pasada hicimos un vídeo, este que estáis viendo aquí, de iRising en VR y os comentaba que al final cuando me quité esto, digamos que no me encontraba del todo cómodo y os preguntaba qué consejos daríais a la gente que quiere empezar con esta historia de VR para que esté más cómoda haciendo esto, que tenga mejores sensaciones, que no se maree esas historias y al final el comentario que más se ha repetido entre vosotros es el tema de que tienes que acostumbrarte con el tiempo tienes que dedicarle tiempo y hacer un día una sesión de 20 minutos, al día siguiente 25, al día siguiente 30 y poco a poco tu cuerpo se va haciendo, que es más o menos lo que yo ya viví hace casi 10 años cuando probé las Oculus de K2 además que esto no es muy compatible con lo que hago yo de contenido en pantalla, directos largos y demás historias pero es cierto que, oye, si no hay más remedio, pues no hay más remedio, desde luego también otra cosa que me comentasteis bastantes en los comentarios es el tema de un ventilador mucha gente decía que usaba un ventilador para estar más cómodo yo personalmente, no sé, cuando me pongo esto y estoy corriendo, nunca tengo la sensación de tener demasiado calor puede ser que al quitármelo, sí que no te diga, uff, Dios mío, sí que hacía calorcillo pero nunca tengo esa sensación cuando estoy dentro de, uff, Dios mío, ojalá hubiera menos temperatura no sé, igual, igualmente me puede afectar, faltaría más pero sí que es cierto que nunca tengo ese agobio de, uff, Dios, estoy sudando un montón y tengo un montón de calor porque la temperatura con esto, porque da tal yo personalmente, pues no, no, no en mi caso, que puede ser que me afecte igualmente pero no tengo nunca esa sensación así que si más son los dos comentarios más repetidos en el vídeo además del tema de que hay que asegurarse que los frames sean los más altos posibles y estables eso tiene todo el sentido del mundo y para eso necesitas mucha máquina, mucha GPU, mucha CPU y también, pues, saber configurar estas historias bien así que eso, muchas gracias a todos que fuisteis, muchos los que comentasteis en el vídeo de la semana pasada y ahora nos vamos a, vamos a Assetto Corsa Competicione yo debo ser la persona con mejor y peor suerte del mundo con Assetto Corsa Competicione ¿por qué mejor? porque desde el primer día, desde el Early Access de 2018 nunca he tenido ni media queja con el rendimiento de este juego y gente con peces mejores que los míos decía que le iba mal por todos los sitios yo en mi caso, desde el primer momento, encantado de la vida ¿y por qué? con peor suerte, porque precisamente ACC no está entre mis simuladores favoritos para mí está muy limitado de contenido y no me gusta el OGT3 por tanto, pues, no puedo hacer mucho con esto, así en la vida y por eso apenas hago contenido de esto tema es que cuando pregunté, cuando me llegó esta historia de las Pimas Crystal ¿por qué simulador es más fácil para empezar con esto, DVR? la gente me decía especialmente automovilista 2, air racing, cosas del estilo y ACC, todo el mundo lo ponía a caer de un burro, horriblemente mal es que es un lío de configuración, se ve borroso, va mal bueno, así que, sin más, lo dejé ahí y ayer me dio por probarlo lo único que he hecho es abrir, estime VR, por supuesto abrir ACC en VR directamente me sale el menú en las gafas me voy a opciones, me voy a vídeo y elijo el preset de RV alta pongo todos los coches visibles y no he hecho absolutamente nada más y con esto me va perfectísimamente bien sin hacer nada especial ya os digo, debo ser la persona con mejor suerte del mundo a nivel de rendimiento con ACC porque incluso en VR, de verdad encantado de la vida venga, a lío aquí estamos en Norse Life encendemos luces, espectacular espectacular, arrancamos aquí una vueltita de noche en Assetto Corsa Competizione con estas Pimax Crystal a ver qué tal qué sensación nos da primera marcha, recta de meta y, 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 arrancamos arrancamos vamos, por medio ay, Dios mío ¿dónde me estoy metiendo? aquí en el sitio a ver, estoy en medio, lo sé no hace falta mirar para saber que estoy en medio vale ay, Dios mío vale, hemos pasado hemos pasado aquí, nos abrimos un poco no estaba seguro si había alguien ahí vale adelantado queda de milagro ahí está de nuevo qué pesado ahora sí he frenado mucho más tarde que él ahí está venga, va vámonos a las S de Sumaker qué guapo, de verdad adelante un paralelo mal sitio, desde luego muy mal sitio de hecho, muy mal sitio horriblemente mal sitio pasamos todos mira, la noria que baja ahí atrás con las lucecillas ahí está el código QR de Assetto Corsa Evo horrible el BMW delante lo atacaríamos ahora pero no sé yo me he tirado como un flipado o se aparta o le aparto vamos mira las luces al fondo ahí vamos ahora para ahí ¿no? esa es la zona del comienzo de North Life, diría yo más o menos, sí por ahí quedaría venga va con la chican rápida chican mala mucho mejor la lenta y la corta uy, Dios mío si lo pierdo ahí y nos vamos al circuito viejo hola, hola, hola la fiesta que están montando aquí qué guapo espera, no mires caro me pongo a mirar a la fiesta y no miro a la pista, ¿sabes? no parece la idea más inteligente del mundo vámonos a los bach hola, a los baches vale, hemos pasado la primera parte uy, Dios mío Dios mío, qué miedo es una pasada el tema de la iluminación en este juego y con VR de noche es una pasada esto espérate más que lo puedes ponerte a mirarlo si lo miras te estapas lo ves porque pasas al lado pero vamos no, no mires no mires las farolas no mires dedícate a seguir al de delante a ver si podemos hacerlo de momento en tierra de nadie estamos P22 creo que no veis la posición vosotros pero bueno os lo digo yo uff, Dios mío está al borde hemos ido ahí venga, eh hay que pillarle a este señor a ver las cuestas aquí que tienen que notarse una burrada en VR lo que viene ahora por ejemplo bueno, todo esto también madre mía pero lo que viene ahora uff vale, agarramos bien vamos a segunda pillamos el peralte y para abajo sí señor esta zona que 15 pone ahora no sé por qué se ha actualizado de golpe ¿está matado 7 delante o qué? hola, hola ¿cómo se ve esto? Dios mío y ahora cambio de rasante brutal la sensación con esto uy donde luces ahí nos acercamos un poco más al BMW y a ese grupo de delante que va lentos vale y el detrás bastante lejos por lo que veo a ver el carrusel con esto ¿qué tal se nos da? un montón más de luces las miraría más pero si no vamos a acabar mal Dios qué guapo se ve de verdad qué guapo se ve esto es una pasada eso sí no te da para estar hablando mucho al menos uno a mí ay Dios mío qué miedo cuando te abres más de la cuenta qué miedo cómo se acerca al final de la pista ahí me ha costado pillar el tema del vértice de verlo bien se me acerca un señor detrás muy de golpe ahora aunque a mí me ha acercado el de delante también venga, ahí vamos a ver si tenemos el UFO en la recta qué guapo Dios mío el tema de los cambios de altura es una pasada la sensación que dan aquí claro, es un no parar aquí en los UFO desde luego venga, viene esta curva y rebuffeamos un poco abierto pero no es el fin del mundo vámonos delante de un paralelo última vuelta lo sé me he puesto 5 minutos por tanto tiene sentido ¿lo hacemos ahora? oh, oh, oh uy vale perfecto se ha dejado bien, bien, bien no, no, no madre de Dios madre mía qué susto qué susto cuando haces esto así vamos a la curva rápida y luego al deja de tocar esas cosas, hombre bueno, más o menos cuidado al borde y al carrusel a ver cómo se ve la subida y el carrusel en sí oh, Dios cuando vas para afuera da un montón de miedo hola, hola otra fiesta ahí otra fiesta que no voy a mirarla voy para arriba ahora a ver qué hacemos viene el carrusel uno por fuera ahí va chulísimo sí, señor sí, señor eso sí había uno por fuera de la IA y aún así no me he acercado buena señal vamos a pasar a la última parte ahora esto a tope cuidado uf, Dios mío a mí los peraltis es una pasada entre la escala de los coches que es una locura como se ve aquí el cambio de alturas es demencial ay, ay, ay no, no, no qué miedo cuando vas para afuera sobre todo da un miedo el copón la sensación de que te estás yendo de la pista para estamparte de verdad Dios cuando vas por el sitio bueno dices mira, oye tiene sentido vamos a la curva YouTube uy ala para sacarme fotos pero esa sensación de miedo de cuando te estás abriendo más de la cuenta y dices no, no, no por Dios a ver el salto de ahora ay, se ha ido largo este señor así que pocos saltos va a haber porque va a haber que frenar uf, Dios mío ah, hola la chispa está ahí delante tenía ahí la cara vamos a esta zona que va a dar mucho miedo seguramente así no, no otra vez es es hola, hola esta cuesta es brutal es brutal de verdad ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? no, 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 no madre de Dios salvado señores salvado venga, a ver si le pillamos paralelo aquí en el mini carrusel brutal brutal de verdad vamos a la última recta ¿cuánto árbol hay aquí en ACC? en la regresión hay mucho menos en esta última curva mosquea ay salgo bien vale rebufo ahí vámonos Audi Sport eso de Audi parece que tenía como pintura de estas que refleja la luz se veía súper bien desde lejos eso era un bug una de dos vamos 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 ñau hasta luego este es el del golpe a por él hostia voy volando, eh voy volando, eh voy volando, eh oh my god no, no, no no wow que pasada por dios no, no, no tengo el coche parece que un poco tocado y estamos en la hierba lo cual no ayuda mucho me acabo último bueno, claro hay un señor que está estampado ala tú flipante madre mía he acabado he acabado de aquella manera pero he acabado P28 vámonos de momento lo mejor que he probado de SimRacing en VR así tengo cosas competiciones que casi todo el mundo me ha dicho que era lo peor vamos yo pocas quejas tengo y nada más seguramente pueda toquetear tal o cual para verlo un poco mejor pero el rendimiento con esta historia ha sido perfecto sin hacer nada especial así que nos vemos en la siguiente me ha parecido la mejor experiencia en VR hasta ahora en SimRacing haremos en el futuro seguramente dentro de un par de semanas un vídeo más completo de sensaciones generales de todo el tema del VR pero el resumen hasta ahora además de lo que son las sensaciones que son normalmente brutales por ejemplo Flight Simulator no he acabado muy contento porque el rendimiento es lo que es pide demasiado pero lo que es la facilidad de uso de verdad es mil veces más fácil de hacer esto de lo que esperaba pero millones de veces más fácil nos vemos en la siguiente si os ha gustado esto un me gusta no no me gusta adiós bye